esta shit ya oh con todo respeto 33 de daño podemos tener, podemos dar mas y mas mas pero yo te comparto con mucho mis estadisticas del dia de hoy bueno no son tan buenas mas, tengo 1.07 de raid mas creo que mejor lo voy a agarrar yo ah no hoy no y lo explota oh wow oh wow 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 todo el mundo seria campeadis si no hacer el helicóptero que pereza ahi esta, ahi esta, hay un equipo completo adentro creo que se salieron y estaban atras haciendo un un bounty, eh un bounty explota el elite, se fijó vieron mas ahi se fijó vieron mas ahi ahi quiero que lo agarren ahi si 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 uy que buena uy que buena uy que buena uy que buena explota esa vara vamos a se revivio el otro mae si se revivio explotelo mae estoy estripando en c4 y no hace nada dele 2x4 no no suave espere se mejor agarre el el liste uy no vio mas porno tengo gente tengo gente tengo gente ay mae ay mae ay mae ahora si puta que he dicho que no aposté nada murido murido de brusas más o menos como ayer como agarraron los mades ahi en todos en fila que delicia la verdad uy fea eh tienen un o sea tienen un un review igual los mades ahi no 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 ni mierda madre lo voy a reír que lindo madelas que lindo madelas